El día de hoy presentamos una colección llamada Nichim, que significa Blurred Zotzil, obviamente interpretando todo ese amor por el color y las texturas que existen, toda esta gran pasión que existe por la mano de obra y la artesanía. En este caso trabajamos en colaboración con Jimena Pipirisnais, una artista mexicana, y todo complementándolo con una paleta de color blancos y negros. Lo que fue maquillaje y peinado, quisimos respetar la estética, que se fuera a ver muy neutral también. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!